Música Eso fue Neki de Viti Valle ¿Por qué? Eso fue por una tierra que estábamos cogiendo Entonces Estábamos discutiendo un pedazo ahí Cuando yo di la espalda me dio un tiro por atrás ¿Tú habías tenido discusión anteriormente? ¿Qué sabes? ¿Cómo se llama? Meito Si me di la palabra y di un tiro Dios mío, cuando yo di la espalda ¿Tú te esperas a ver tu hija? Ya, ya ¿Qué tiempo tienen ustedes en esa tierra? En esa tierra Esa tierra tiene un tiempo largo Tiene como 7 o 8 años por allá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!